Música Hoy comenzamos nuestro postre en el Museo Cementerio San Pedro donde una vez al mes se hacen recorridos muy especiales para conocer toda la historia que guarda este lugar Vamos a participar y les invito a que me acompañen en este recorrido por los atardeceres del Museo Cementerio San Pedro hoy en nuestro postre, bienvenidos Música Muchas personas llegan a los atardeceres del cementerio para conocer parte de su historia, de sus mitos de los personajes que aquí se encuentran y de la gran riqueza que existe en este lugar Tenemos este mausoleo que es el señor Pedro Estrada Pedro Estrada va a acompañar su mausoleo No es cierto, con una obra del escultor Bernardo Viejo Ortiz Música Es hecha en bronce Cuando los escultores trabajan en el bronce utilizan una especie de aceite de color que lo vamos a llamar pátina Música Los guías cuentan a los visitantes el detalle de algunos espacios analizan las manifestaciones estéticas esculturas, grabados y otros elementos decorativos ¿Alguien sabe dónde era Jorge Isabel? Del Valle Del Valle ¿Y dónde se murió? Aquí El hombre nació, algunos dicen que en el Valle otros dicen que nació en el Chocó el cabez que era de familia caleña y murió en el departamento del Tolima más exactamente en la ciudad de Ibagué Música Y al final, la música se vuelve cómplice de la noche del silencio, de la oscuridad y de estos recorridos que nos invitan a conocer la historia y el maravilloso patrimonio que guarda este lugar Música Y hoy 23 de febrero a las 6 de la tarde se realizarán los atardeceres en el cementerio esta vez con un recorrido que analizará cómo las personas se relacionan, representan y le dan sentido a su pasado en el cementerio Música Música